Buenas noches para todos, bienvenidos a Nuestra Noche con Jesús, a este momento de reflexión en especial en estos martes que estamos reflexionando sobre las emociones ¿Cómo sujetar las emociones a Dios? Ese es nuestro propósito especial durante todos estos martes últimos que hemos estado reflexionando, estos últimos tres martes con esta noche incluida esta noche en la que vamos a hablar cómo pasamos o cómo entendemos la emoción y el sentimiento y cómo funciona nuestro interior y sobre todo cómo podemos configurarlo con nuestra vida espiritual nuestras emociones juegan un factor fundamental dentro de nuestra vida personal y espiritual porque brotan de nuestro interior, allí donde Jesús tenía muy claro que se cuecen o se cocinan mejor muchos de los elementos y de las acciones que en nuestra vida sirven para crecer pero también para dejar que la gracia no fluya en nuestro corazón y en nuestra vida de igual manera por eso hoy vamos a hablar especialmente de cómo pasamos de la emoción al sentimiento ya habiendo reflexionado hace ocho días, si no lo has visto lo puedes ver ahí en nuestros videos guardados pero hoy vamos a reflexionar especialmente sobre eso cómo pasamos de la emoción al sentimiento y cómo amarrar especialmente en nuestro corazón lo que sentimos y cómo interpretamos cada cosa que nos sucede quédese con nosotros en esta noche, quédese en esta noche con nosotros orando colocándole a Dios su vida, entrando en su interior, tocando la puerta, cerrando la puerta incluso como dice el Evangelio y especialmente colocándonos en la presencia del Señor pidámosle al Señor en esta noche que nos regale esa bondad de poder estar conformes a su corazón y por eso en este momento ahí donde estás yo te invito a que sea por lo que sea que estés pasando coloques tu vida delante del Señor y le rindas honor y gloria en esta noche si estás pasando un momento difícil, si estás pasando un momento de tribulación si estás en este momento, en un momento de alegría en el que quieras dar gracias ¿por qué no dar gracias? a pesar incluso de lo que muchas veces nos sucede un corazón agradecido en Él se empiezan a cocinar también muchas bendiciones y por eso pidámosle al Señor especialmente que en esta noche traiga bendición a tu vida y le presentes al Señor tus obras, tus limitaciones pero sobre todo tu bondad y tu amor cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza dependo solo de ti cada día que pasa cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza dependo solo de ti dile y es que tu amor me sostiene 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 no hay duda sé que es así y es que tu amor me sostiene 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 no hay duda sé que es así dile dependo dependo solo de ti Señor hoy nos colocamos en tu presencia y te pedimos Señor que nos sostengas en toda tribulación en toda necesidad hoy venimos a ti Señor los que estamos cansados y agobiados porque sabemos que en ti Señor encontraremos el descanso oportuno y necesario para nuestras luchas para nuestra bondad para nuestra dureza para cada una de las situaciones Señor que en este momento hoy estamos pasando bendice Señor los hogares que hoy están conectados Señor escuchando tu palabra y dándose la oportunidad de caminar Señor contigo hoy te pedimos Señor que quiten las máscaras de nuestro corazón y nos permita Señor ser de una sola pieza a pesar de nuestra bondad y Señor a pesar de nuestra tristeza de nuestro pecado de nuestra dureza hoy Señor reconocemos que necesitamos de ti porque lo que sentimos en muchas ocasiones Señor traspasa Señor nuestras limitaciones nuestras durezas por eso Señor te pedimos que desciendas con tu Espíritu Santo y tomes posesión de nuestro hogar de nuestra vida de nuestro trabajo Señor para que las dificultades y las tribulaciones Señor que hoy pasamos todos los que hoy conectados estamos contigo tu Señor no las quites del camino si no son necesarias sino que nos des Señor la sabiduría y la fuerza para que desde nuestro interior encontremos las respuestas para hacer tu voluntad la voluntad que muchas veces no aceptamos y no entendemos pero que sabemos que es buena que es agradable y que es perfecta por eso dile cada día que pasa crece en mí la confianza que nada que nada me podrá separar de ti sé que no es sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza dependo solo de ti una vez más cada día que pasa es en mí la confianza confía en Él que nada me podrá separar de ti sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza dependo solo de ti y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay duda sé que es así y es que tu amor me sostiene 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 no hay duda sé que es así dependo solo de ti gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muy bien denme un segundo nos pasamos del lugar y vamos a empezar hoy con nuestro con nuestra reflexión sobre cómo pasar o cómo entender cómo pasan nuestras emociones al sentimiento muchas veces sentimos que nuestra vida desafortunadamente se va quedando a medias este domingo el evangelio nos hablaba de la samaritana y cuando uno escucha a la samaritana uno se da cuenta cómo normalmente nos colocamos lo que yo decía en la homilía de mi parroquia el domingo cómo pasamos de la emoción al sentimiento y cómo especialmente en la samaritana logramos encontrar un mecanismo de defensa frente a lo que sentimos que tiene que ver especialmente con la distracción si hay una de las cosas importantes que uno suele hacer como mecanismo de defensa en la vida espiritual es distraerse nos encanta distraernos porque distraernos hace que el tiempo pase sin que tengamos que hacer verdaderamente lo necesario para cambiar lo que tendríamos que haber cambiado por eso es que la samaritana cada que Jesús le coloca el tema sobre su vida interior sobre la resequedad espiritual que tiene sobre ese vacío que tiene en el corazón sobre esa manera de llenar su vida no solamente haciendo cosas sino también incluso en la representación que tenían los cinco maridos y el sexto que tenía que tampoco era como la samaritana vive huyendo de su propia realidad esa necesidad que tiene la samaritana de huir constantemente de su realidad es la que no le ha permitido verdaderamente llenar el vacío de su corazón y eso es lo que normalmente pasa con nosotros cuando no aprendemos a distinguir verdaderamente y necesariamente lo que hay en nuestro interior la mayoría de veces que nosotros desafortunadamente perdemos el control de nuestras emociones es porque de alguna manera no hemos madurado la manera como sentimos y como percibimos la realidad ya lo decíamos hace ocho días cuando llega la mala porque de que llega llega no nos damos cuenta que no estábamos preparados casi nunca casi nunca estamos preparados para los momentos duros por eso es que los momentos duros pues suelen tener muchas etapas en nuestra vida y una de ellas es la frustración la ira el desconcierto la sorpresa porque muchas de las cosas que nos suceden no las esperamos pero terminan pasando desafortunadamente nuestra falta de madurez emocional fruto de nuestra poca vida espiritual porque yo diría que la vida emocional también va unida a la vida espiritual hace poco veía una charla de una de una psicóloga ellos en España están trabajando muy fuerte algo que llaman la inteligencia espiritual y la inteligencia espiritual tiene que ver con toda esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos para verdaderamente lograr madurar nuestro nuestras decisiones nuestra manera de percibir la vida de una manera más profunda y no solamente a través de nuestra razón o de nuestras emociones sino de nuestra interioridad la interioridad trasciende toda religiosidad o sea la interioridad va más allá de lo religioso va más allá del concepto religioso como tal y amarra profundamente el ser de la persona claro tiene que ver con tu conexión profunda con tu hacedor es decir con Dios con tu creador y por eso yo pienso que aprender a madurar nuestras emociones nos va a permitir tener sentimientos más sanos para que al tener sentimientos más sanos nosotros podamos especialmente vivir de una manera más plena porque la samaritana se veía que no era plena por eso siempre cambiaba la conversación ustedes ven que primero Jesús le pide agua y le dice tú porque eres tú porque si eres judío hablas con unas samaritanas y no hablamos y nos tienen no nos llevamos bien luego Jesús le habla de que él le dará un agua y ella vuelve y cambia el tema y dice algo así como pero como así si tú me pides agua pero yo soy la que tengo el cántaro para sacar el agua del pozo y tú no tienes nada para sacarlo vuelve y cambia la conversación luego habla cuando Jesús sigue ahondando en su corazón vuelve y cambia el tema por tercera vez y termina hablando de dónde se debe adorar a Yahvé si en el monte de ellos o en Jerusalén o en dónde y la última cambiada de tema pues tiene que ver especialmente con su vida con su esposo entonces la falta de plenitud que tiene la samaritana lo único que muestra desafortunadamente es todo lo que ella ha venido haciendo que no le ha permitido verdaderamente encontrar la plenitud de su vida espiritual y de eso es que vamos a hablar hoy entonces cuando hablamos de la emoción al sentimiento perdón cuando hablamos de la emoción al sentimiento estamos hablando especialmente de algo que es muy importante y es la visión que tenemos la visión que tenemos sobre nuestras emociones y es miren conocerse a uno mismo dice yo conocerse a uno mismo no solamente es la cosa más difícil sino la más incómoda porque claro como mantenemos distraídos es más fácil colocar el acento de lo que nos pasa en las personas de afuera es más fácil decir que todos son los que primero tienen que cambiar porque si los de afuera no cambian para qué voy a cambiar yo ese tipo de visión esa manera de percibir la vida y de hacer las cosas a nivel espiritual es uno de los grandes de las grandes piedras en el zapato que no nos deja crecer verdaderamente en la vida espiritual porque si uno aprendiera a conocerse a sí mismo y esto también es un principio filosófico conócete a ti mismo si aprendiéramos a conocernos a nosotros mismos de una manera profunda pues tal vez nos vamos a dar cuenta que no lo hacemos porque nos vamos a encontrar o nos encontramos cosas que no queremos encontrar pero que es inevitable que verdaderamente le demos la cara no puedes seguir huyendo ni a tu pasado ni tampoco le puedes seguir huyendo a lo que tú eres porque si tú le sigues huyendo a lo que eres pues desafortunadamente nunca vas a estar preparado para ninguna de las circunstancias de la vida y lo más importante te va a pasar como la samaritana que te vas a quedar a medio hacer a medio a medio significa que muchas veces nosotros somos nos sentimos insatisfechos porque no tenemos la vida que quisiéramos pero a veces no es porque nos tocó vivir esa vida sino porque hemos elegido elegido vivir esa vida que tenemos o hemos elegido no decidir nada y por eso tenemos la vida que tenemos ahora toda valoración y ustedes ven allí este gráfico toda valoración puede ser consciente o inconsciente y como ustedes lo ven allí hay un haga de cuenta como un embudo y abajo el embudo dice emoción entonces como podemos leer este gráfico miren a nuestra vida al embudo de nuestra vida constantemente llegan muchos estímulos el estímulo puede ser una provocación el estímulo puede ser una felicitación el estímulo puede ser una mirada un gesto una acción que alguien haga es decir todo lo que pasa a nuestro alrededor genera estímulos cuando todos esos estímulos empiezan a juntarse pues todos tenemos un mecanismo innato de supervivencia que valora todos los estímulos que llegan a nuestros sentidos y los convierte en una emoción como los convertimos en una emoción a través de un sistema de valoración personal que es el mecanismo de interpretación que ustedes ven en la diapositiva en el lado derecho uno los puede categorizar de cuatro maneras básicamente puede ser muchas pero básicamente serían estas cuatro la primera es lo que te llega tú puedes considerarlo como algo irrelevante algo irrelevante sería como que es indiferente para ti entonces por ejemplo usted ve que alguien lo ve venir y apenas usted ve que el otro lo mira y observa que usted viene el otro ahí mismo se devuelve y se va para otro lado si esa persona no significa para mí nada porque no la conozco porque no sé quién es porque realmente lo que haga no afecta mi emocionalidad o mi interior entonces yo lo considero como algo irrelevante es indiferente si se va o no se va pues eso es una decisión de la otra persona otra forma o otro mecanismo de interpretación es que usted todos los estímulos que le llegan al embudo de su vida usted lo considere como algo positivo entonces usted dice siempre que esa persona que es importante para mí cuando me ve llegar ahí mismo se va se va para qué para irme a traer las chanclas porque llegué a mi casa y apenas ve que yo vengo del trabajo o llego de algún lado me vas a atender entonces va a ir por lo que va a traer para atenderme entonces yo lo considero como algo positivo ahora yo lo puedo considerar como algo negativo es decir apenas me vio salió corriendo es decir que no me quiere ni ver y lo considero como algo negativo es decir algo que causa alerta algo que causa tristeza algo que causa una respuesta de miedo bien o lo puedo considerar como algo secundario algo secundario es cuando lo que hace el otro yo lo puedo interpretar pero lo voy a interpretar hasta que verdaderamente tenga una respuesta entonces todos los estímulos que llegan a nuestra vida y se meten en el embudo de nuestra vida interior y que llegan por nuestro sentido lo que uno ve lo que uno oye lo que uno escucha lo que uno siente en ese momento se va transformando alrededor de nuestros mecanismos de interpretación ahora cómo lo interpretes va a generar verdaderamente la emoción alrededor de ese estímulo a tu vida llegan estímulos pero es tu mecanismo de interpretación el que va a convertirlo luego en un sentimiento a partir de esos cuatro elementos que acabamos de ver ahí en la diapositiva entonces por eso les coloqué ahí un ascensor miren el otro día el otro día me pasó hay un hay un edificio al que yo suelo ir por un tema de de salud y en ese momento yo un día me subí solo al ascensor el ascensor subió y resulta que justo ese ascensor empezó a temblar cuando iba subiendo imagínense uno un ascensor octavo piso y cuando estaba subiendo él como que en el octavo piso suele hacer ese ese forcejeo no sé por qué parece ser un tema de mecanismo del ascensor claro uno le da temor le da miedo ese estímulo del ascensor moviéndose y temblando al llegar al octavo piso pues me generó un sentimiento de qué de miedo yo lo interpreté como algo negativo alrededor del estímulo que me estaba pasando que era el ascensor temblando cuando volví la otra vez yo dije vamos a ver cómo nos va porque el otro ascensor estaba ocupado volví subí y pero ese día no subí solo sino que subí con otras personas pues las otras personas no sabían lo que me había pasado a mí sin embargo yo sentía ese dolor ese perdón ese dolor no ese miedo ese pánico de que algo volviera a suceder como ese día cuando empezó a subir claro si tú ves a las otras personas que no han tenido que no les pasó lo mismo es decir no han tenido el mismo estímulo que yo tú las ves tranquilas pero yo por dentro estaba temeroso por lo que me había pasado ese día parece ser que lo arreglaron cuando llegó al octavo piso no pasó nada yo me bajé yo dije uy hoy no fue bien pero de eso se trata hay personas que no las afecta algo hasta que no hay el estímulo necesario suficiente para que genere cierto tipo de emociones a través de la manera como las personas lo interpretan a mí ese ascensor me da miedo a las personas que no les pasó lo mismo que yo no les da nada para ellos es irrelevante el ascensor ¿por qué? porque no les pasó lo mismo que a mí entonces por eso abajo del ascensor colocamos cuatro elementos que forman nuestra conciencia uno es especialmente el observar observar parar esas cuatro acciones observar parar elegir y actuar forjan nuestra conciencia ¿y qué quiere decir esto? miren lo decíamos hace ocho días uno de los elementos que uno tiene que lograr hacer para lograr entender lo que está pasando en uno es que uno haga un momento de pared que tome distancia de lo que siente que analice muy bien lo que está sintiendo para poder elegir y actuar de la manera correcta frente a frente a aquellas situaciones que te están pasando ahora hay una diferencia entre conciencia y conciencia es decir la S antes de la C la palabra que estamos utilizando aquí es realmente conciencia ¿por qué? porque de alguna manera la conciencia nos permite a nosotros entender verdaderamente que está bien y que está mal cuando tú escribes conciencia con S estás hablando de otro tipo de conciencia es decir de la manera que tú percibes la realidad pero en este momento yo decía yo tenía que decidir si montarme al ascensor era bueno o malo ¿cómo se da cuenta uno que las emociones de uno están mal formuladas y están mal actuadas en nuestro exterior o la manera como lo transmitimos cuando hacemos este proceso uno de los elementos fundamentales que uno tendría que hacer para aprender a actuar de una manera positiva frente a lo que siente es esto aprender a tomar distancia de lo que uno siente ¿cómo toma uno distancia de lo que uno siente? uno toma distancia de lo que uno siente cuando uno hay un momento en que a pesar de la rabia que tiene como que se detiene a pensar verdaderamente para y observa si la respuesta que estás teniendo al estímulo que recibiste es proporcional muchas veces no muchas veces la gente nos hace algo pequeño algo tal vez muy insignificante pero como nosotros tenemos llena la copa esa es la gota que rebosa el vaso y bota todo ese es el problema lo decía en el grupo de parejas de acá de la semana pasada cuando uno no está constantemente reseteando el alma cuando hablamos de resetear el alma a que nos referimos especialmente nos referimos a que uno tiene que estar verdaderamente sacando lo que su interior está guardando para que desafortunada o para que afortunadamente usted no termine explotando como a veces lo hacemos muchas veces las cosas que nos suceden son mínimas el problema el problema es que nosotros vivimos cargados de estímulos y de sentimientos que al no evacuarlos en nuestra vida espiritual a través de nuestra oración a través de la confesión y ahí la importancia de la confesión a través de la dirección espiritual con un maestro espiritual con un sacerdote un líder de tu iglesia por eso es que cuando uno no hace eso se carga se llena y a veces la respuesta de uno a cosas que son insignificantes es desproporcionada frente a lo que te pasó y ahí es donde verdaderamente hay algo que tenemos que ajustar nuestra conciencia debe estar verdaderamente alineada con nuestra vida espiritual para que aprendamos a parar a tomar distancia y a observar y a elegir cuál es la mejor respuesta y acción frente a lo que nos está pasando ahora seguimos con el mismo cuadro pero este mismo cuadro nos muestra dos procesos diferentes uno es el mecanismo de interpretación y el segundo proceso es el mecanismo de nuestra conciencia entonces ¿qué sucede? cuando uno le llegan los estímulos uno de esos estímulos por el medio de su mecanismo de interpretación ya sea que tú consideres que eso que te pasó es irrelevante positivo negativo o secundario es decir que tengas que esperar a ver qué haces frente a eso o que hagas más preguntas para saber interpretarlo cuando te llega a eso tú lo interpretas eso se convierte en una emoción ahora tú lo que te ha pasado lo convertiste en una emoción es decir una respuesta emocional frente a lo que te sucedió y ahora tienes que hacer el segundo proceso y es pasar cada una de esas emociones a través de nuestra conciencia para saber cómo reaccionar frente a eso que nos pase ¿qué sucede? la conciencia está forjada a través de cinco elementos fundamentales primero tus valores si algo que alguien te dijo eso es un estímulo alguien te dijo algo algo de lo que te dijo es indiferente para ti tú eso no lo generas como una emoción si algo que alguien te dijo tú lo conviertes en una emoción entonces esa emoción vamos a pasarla por nuestra conciencia es decir por nuestro sistema de valores ¿cómo lo hacemos? pasa así alguien me da un elogio vamos a hacerlo con un elogio eso es un estímulo ese estímulo crea una emoción ¿qué emoción? me da alegría que el otro me reconoció a través de un elogio eso pasa por mi sistema de valores es decir por mi conciencia entonces mi sistema de valores dice que cuando alguien me elogia yo tengo que tener mi sistema de valores dice yo tengo que aprender a ser humilde no puedo ser soberbio ante el reconocimiento o el elogio de una persona entonces yo digo uno de mis valores es la humildad entonces ese elogio que se convirtió en una emoción positiva yo digo tengo que ser humilde no me voy a regodear de lo bueno que el otro me dijo sino que tal vez voy a tener un gesto de complacencia pero de humildad y de silencio para que eso no generen los demás de pronto una mala respuesta ves ahí paso por el segundo paso que es mis valores mis creencias mis capacidades mis actitudes y mis conductas entonces yo respondo de una manera particular el elogio que el otro me hizo yo lo recibo con beneplácito me alegro por eso y reacciono con humildad es que tengo una reacción a través de mis actitudes y de mis conductas y es agacho la cabeza sonrío le doy las gracias con un gesto y simplemente me quedo callado porque no veo la necesidad de regodearme de lo bueno que el otro me hizo esto que les acabé de explicar paso por paso pasa en fracciones de segundo o sea uno no no para un segundo para esto 15 segundos para lo otro otros 20 segundos para lo otro otros 5 segundos no todo esto pasa en una fracción de segundo elogio beneplácito asentir callar sentirme bien quedarme callado todo esto que acabé de hacer resume esos dos procesos cuando hablamos de la reacción a quien nos referimos pues la manera como reacciono frente al estímulo frente a lo que produjo en mi una emoción y frente a la reacción que tuve este cuadro de estos dos embudos de aquí es lo que pasa en fracciones de segundo con todos los estímulos que nos llegan el problema es cuando hay cuando el embudo de abajo ustedes ven que hay dos uno en el primer proceso otro en el segundo el problema es cuando el de abajo está lleno sobre todo de emociones negativas ustedes ven que ahí es puras emociones entonces cuando está muy lleno de emociones negativas y llega una negativa más rebosa la copa y todo termina explotando porque no hemos gestionado de una manera efectiva todo lo que estamos sintiendo entonces nuestra reacción ya no es positiva ya no es que yo agacho la cabeza tengo humildad sino que como es negativa genera una reacción de violencia de grosería de un gesto negativo de un gesto grosero frente a la persona que tal vez me dijo algo incluso aunque sea positivo porque no todo lo positivo de los demás puede generar muchas veces cosas positivas en mí hay cosas que a veces los otros tienen con uno que son positivas y generan una reacción negativa en uno por uno u otro motivo donde está la diferencia en la manera como tú interpretes eso ahora porque les coloqué ahí esta imagen del árbol de la vida o del árbol de la ciencia del bien y del mal y de Adán y Eva porque eso es lo que sucede con Eva lo vamos a ver en el ahí tuve un error ahí cuando ustedes bajen no es el éxodo se me fue ya estaba como medio dormido el texto es del Génesis en el capítulo 3 miren dice Génesis capítulo 3 versículo 1 al 5 la serpiente la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que ya ve Dios había hecho y dijo la mujer dijo a la mujer como es que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín a lo que le replicó la serpiente a la mujer de ninguna manera moriréis es que Dios sabe muy bien que el día en que comierais de él es decir del fruto se os abrirán los ojos y seréis como dioses conocedores del bien y del mal es decir no van a necesitar a Dios como vemos reflejado en la Biblia lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior el estímulo son las palabras de la serpiente eso produce en Eva una respuesta la respuesta es de confusión porque allí saltamos del versículo 1 al 5 pero si ves del versículo 2 al 4 te vas a dar cuenta que la respuesta de Eva es una respuesta de confusión porque eso no fue lo que Dios le dijo pero fue lo que generó las palabras de la serpiente en su corazón es decir la serpiente la engañó le cambió lo que Dios había dicho porque Dios les había dicho que podían comer de todos los frutos que podían comer de todo lo que había allí pero no de ese no más y lo que hace la serpiente es cambiar todo decir que no puedes comer de ningún árbol del jardín entonces ven como la serpiente cambia como confunde el corazón de Eva entonces ahí está en fracciones de segundo lo que sucede en la diapositiva anterior usted le van a llegar mil estímulos pero la manera como tú interpretes esos estímulos y lo conviertas en una emoción eso depende exclusivamente de cómo tú interpretes eso que te llega por eso es que a uno no le sacan la piedra uno decide enojarse a uno no le dañan el día uno decide dañarse el día a uno no le quitan la comunión espiritual como a veces llega diciendo la gente en la casa hay gente que viene a la misa se va muy espiritual honga llega a su casa pasa algo con los nietos y vea me dañaron la comunión dice la señora o dice el señor los dos esposos vienen a la misa salen muy espiritual hongo llegan a la casa encuentran algo que los que les daña el genio y terminan diciendo no es que ustedes me dañaron el genio no uno decide enojarse porque uno es el que interpreta lo que le sucede de una manera particular de manera que el dueño de nuestras emociones o lo que decide qué es lo que pasa en nuestro interior somos nosotros no los demás no su jefe no su marido no su esposa no sus hijos no sus vecinos no nadie ustedes el que lo decide y ahí es donde algo tiene que terminar cambiando ahora hay tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y las tenemos allí y es las emociones y los sentimientos son lo mismo sería la pregunta y lo que tendríamos que decir frente a esto es que son dos cosas diferentes que van unidas pero van en momentos distintos ahora empecemos por esto estar atento y tomar conciencia de lo que te sucede afuera es lo que va a marcar la diferencia entre una buena acción o una buena decisión o una mala decisión o sea la conciencia es decir el sistema de valores dijimos anteriormente nuestras creencias nuestra manera de reaccionar es nuestra manera de interpretar lo que nos pasa es lo que hará la diferencia entre una buena y una mala respuesta entre una reacción buena o una mala y por eso es que tenemos que estar muy atentos de lo que está sucediendo adentro ahora nuestra mirada está más fija en lo visible por eso es que uno tiene que aprender a mirar no solamente en el interior de uno sino en lo que está pasando en el interior de los demás eso pasa mucho en las relaciones de pareja en las relaciones de pareja pasa que uno de los dos se enoja pero no lo comunica porque las parejas hoy en día no comunican bien lo que sienten entonces tienen maneras muy dañinas de expresarlo de comunicarlo entonces expresarlo es tiran las cosas tiran las llaves cierran duro la puerta es decir le manifiestan al otro un tipo de inconformidad hasta que el otro como que se la pilla y dice estás enojada estás enojado y el otro empieza con ese juego mortal que uno no sabe mejor si preguntar o no preguntar y entonces el otro termina diciendo no, no estoy enojado tendría por qué estar enojado o tendría por qué estar enojado y empezamos a jugar al gato y al ratón cuando esas cosas suceden hay cosas que los otros hacen fruto de lo que está pasando también en su interior y uno como pareja o uno como papá o uno como mamá o uno como persona en general también tiene que aprender a crecer en saber leer lo que la gente hace pero sobre todo por qué la gente hace lo que hace cuando uno logra verdaderamente reconocer y conocer el por qué la gente hace lo que hace entonces uno dice ah, esta persona está así porque cuando se pone así es cuando está de esta manera o está sintiendo aquella otra eso le da eso le permite a uno no desgastarse tanto porque hay muchas cosas que lo desgastan a uno muchas cosas que desafortunadamente lo desgastan a uno especialmente en algo particular y es a uno ya de por sí conocerse a uno mismo es difícil conocer lo que está sintiendo el otro pues es más complicado porque es un mundo cada cabeza es un mundo distinto por eso es que como la mirada está fija en lo que vemos lo que va a diferenciar verdaderamente como reaccionamos frente a las cosas es la manera que tengamos para conocer nuestro interior y el interior de los demás ahora ¿cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento? las emociones se crean a través de los estímulos lo dijimos ahora y de la manera como para nosotros impactan esos estímulos en nuestra vida si eso no me importa entonces es irrelevante si eso me gusta entonces es positivo si yo tengo una aversión frente a eso eso es negativo o puede ser secundario es decir termino preguntando más cosas para saber cómo interpretarlo entonces la emoción es el fruto de ese sistema de interpretación que yo tengo de las cosas que me suceden de ahí brota la emoción la emoción se conecta con el pasado y se conecta con el futuro es decir con cosas que a mí ya me han pasado ah cuando la gente contesta así es porque está de esta manera dice uno ahí uno conectó cosas que te han pasado anteriormente con las que te están pasando hoy y ahí se genera una emoción es decir una respuesta en interior frente a lo que me sucedió ya el segundo nivel es cuando uno pasa los sentimientos los sentimientos se forman a través de qué de lo que esas emociones yo interpreto de ellas ya no ya por ejemplo cogí lo que me pasó yo lo considero positivo y ahorita se convierte en un sentimiento se convierte en un sentimiento es que yo eso que pasó me genera algo bueno si o me genera algo negativo a partir de como yo veo la vida entonces la diferencia entre la emoción y el sentimiento está en ello la emoción es el fruto de nuestras de nuestros estímulos y ya los sentimientos es cuando yo ya paso a la interpretación de cada una de esas emociones es decir como yo la represento en mi vida ya sean positivas o negativas ahora hay cinco elementos que nos permiten reorganizar nuestro mundo de manera consciente el primero cuando a usted le suceda lo que le sucede observe bien tome distancia decíamos ahora tome distancia y deténgase mire verdaderamente qué fue lo que pasó y cuando usted tome un poquito de distancia y logre ver verdaderamente a 360 grados qué fue lo que pasó no solamente en una sola dirección eso te permitirá saber verdaderamente qué es lo que debes hacer entonces lo segundo es que cuando observes pues busque busque en su memoria cuándo ya ha pasado esto cuándo me pasó con quién más me pasó si me pasó con esta persona por qué fue que me pasó es decir interprete en su memoria cosas similares que le hayan pasado para saber cómo actuar frente a ello tercero cuando usted traiga sus experiencias vividas y vea bien el panorama pues busque y clasifique bueno esto lo voy a considerar importante esto que mi hijo mi hijo está mal y está mal por algo que yo hice o mi esposa yo busco y digo claro mi esposa se pone mal cuando yo hago estas cosas entonces voy a coger y voy a decir no es que mi mujer mantenga brava es que yo estoy haciendo cosas en las que ya quedamos que íbamos a cambiar eso entonces yo clasifico y escojo y tomo una decisión frente a lo que voy a hacer no voy a pedir voy a pedir perdón porque hice algo que a mi esposa le molestaba entonces voy a actuar de una manera consciente y consistente voy a actuar y voy a pedir perdón y voy a comprometerme a mejorar esto que desafortunadamente no hice bien si aprendemos a tener eso apréndalo a hacer poco a poco de manera que al aprenderlo a hacer poco a poco usted lo vaya haciendo de una manera ya incluso hasta automática eso es vivir de una manera consciente cuando uno no actúa solamente por lo que siente sino cuando uno aprende a analizar bien qué siente y por qué lo siente terminamos con esto último y es hay seis emociones recurrentes y básicas una es la alegría otra es el miedo otra es el enojo otra es la tristeza otra es la sorpresa y la otra es el enojo estas seis emociones son recurrentes en nuestra vida pero el proceso no oficial es decir algo que no está explícito pero pasa normalmente en nuestra vida es que alrededor de estas seis emociones nuestro mayor desafío es aprender a leerlas hay algo que no es oficial o sea usted no se para y dice voy a leer esta emoción no pero cada que tú haces lo que dijimos en la diapositiva anterior ordenar buscar observar seleccionar escoger actuar cuando uno aprende a hacer ese ejercicio el mayor desafío es aprender a leer esas emociones antes que actuar simplemente por lo que tú sientes muchas veces lo que mujeres y hombres sienten es fruto de situaciones que se removieron de su pasado de frustraciones de su niñez de experiencias negativas vividas o de simplemente un tema hasta hormonal hay veces que las hormonas o de pronto un desequilibrio hormonal te puede llevar a actuar de una manera particular y no necesariamente porque estés sintiendo aquellas cosas tú la sientes tal vez lo más probable es que tú sientes lo que estás diciendo pero tal vez lo que sientes fue una mala interpretación de lo que te pasó eso es lo que cambia todo el problema no es lo que uno siente el problema es lo que uno siente producto de una mala interpretación de la realidad por ejemplo sale un muy buen amigo mío o un muy buen amigo suyo y la otra persona sale usted le habla y este va como en otro mundo y usted sigue derecho y el otro lo saludó y usted dijo este grosero que no me saludó ¿qué pasó? esta persona ¿por qué es tan grosera? y resulta que eso generó en usted como usted no aguanta que no lo saluden porque le parece un acto muy grosero porque a usted su mamá le enseñó a saludar siempre entonces usted se enoja con esa persona y usted lee mal lo que pasó en usted produce una aversión el comportamiento de esa persona luego usted le hace el reclamo y el otro le dice ¿sabe qué fue lo que pasó? que es que se me murió un familiar y yo iba tan absorto en lo que yo iba pensando en lo que me había sucedido que yo no escuché cuando usted me saludó y usted haciéndose toda la película que se hizo fruto de algo que pasó pero que usted interpretó mal por eso el mayor desafío es aprender a leer tus emociones lo segundo es que hay que aprender a gestionar las emociones porque cuando uno no las gestiona las emociones van a hablar por nosotros pero no verdaderamente vamos a hablar nosotros porque ya dijimos no todo lo que tú sientes es verdad no porque no lo sientas en tu interior sino porque muchas veces lo que sientes lo leíste mal de todo lo que te pasó y lo último es que la emoción puede regularse aquí hay un elemento importante miren la emoción se puede regular a través de recursos corporales es decir el autocontrol por ejemplo pero el sentimiento que produce es decir la interpretación que tú tienes de lo que sentiste solamente se puede organizar si usted hace lo que dijimos en la diapositiva anterior observa toma distancia interpreta selecciona escoge y actúa solamente con estrategias racionales se pueden organizar los sentimientos las emociones usted las puede controlar a través de autocontrol es decir estoy enojado pero no voy a reaccionar primero voy a tomar distancia a leer ver qué fue lo que pasó y a saber qué voy a hacer frente a eso ¿cómo se llama eso? estrategia emocional es decir estrategia frente a los sentimientos es decir que usted con su razón empieza a organizar bien lo que sucede ahora terminamos con esto todo estímulo entonces genera una emoción ¿sí o no? pero cuando usted a esa emoción le añade la razón es decir analizar bien lo que está sintiendo eso produce un buen sentimiento y un buen sentimiento una buena lectura de tus sentimientos te puede hacer actuar de una manera correcta ¿cómo hace usted para aprender a hacer esto? a través de la práctica colóquese como meta no reaccionar de una a todas las cosas negativas que le pasen aprenda a conocer cómo usted siente y cómo funciona y se dará cuenta que nuestras emociones nos van a dar mucha información pero nuestros sentimientos nos van a dar no solamente información sino nos van a mostrar la manera de construirlo cuando uno construye buenos sentimientos uno aprende verdaderamente a sentir a saber qué siente y cómo siente una tarea para esta semana ore y pregunte qué elementos de las lecturas que les puse aquí de Mateo y Efesios qué elementos de estas dos lecturas te podrían sujetar las emociones a Dios pregúntese allá hay dos textos para que usted los lea en su casa primero el de Mateo el de Mateo habla sobre la corrección fraterna muchas veces nosotros no sabemos corregir a los demás de una manera verdaderamente efectiva siempre o casi siempre que corregimos a los demás lo hacemos de una manera afectiva pero no efectiva qué significa afectiva que usted lo hace con rabia lo hace para sacarse la espinita para colocarle sus puntos sobre las ies para decirles cuántas son cinco pero muchas veces no para salvar al hermano ese evangelio de Mateo esa lectura que les estoy colocando ahí de Mateo nos va a ayudar verdaderamente a saber cómo corregir a los demás y el libro de los efesios nos va a ayudar especialmente a saber cómo manejar exclusivamente aquellos elementos en nuestras relaciones interpersonales así que ora y pregúntese durante esta semana cómo podríamos sujetar nuestras emociones leyendo bien lo que sentimos alrededor de estos textos pidámosle al Señor hermanos que durante esta semana usted pueda hacer verdaderamente una buena lectura de lo que siente de aquello que siente de aquello que ve de la manera como actuar y se dará cuenta que su vida se desgastará menos pero sobre todo no andará como la samaritana distraído en tantas cosas que no le traen beneficio ni a su paz ni a su alma vamos a orar Dios Padre Eterno te damos gracias Señor y te bendecimos Señor en esta noche por la bondad Señor de colocar esta palabra en nuestro corazón permítenos que cuando nos sucedan situaciones que tenten nuestro orgullo nuestros sentimientos y nuestras emociones seas tu Señor el dador y sujetador de todas nuestras emociones y sentimientos coloca Señor en nuestro interior todo deseo de alabarte y de bendecirte de vivir nuestra vida Señor a plenitud y de honrarte Señor con todo lo que hagamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén queda una invitación en mi parroquia estamos haciendo convocatoria para el otro mes el fin de semana del 28 de abril vamos a tener retiro de mujeres así que los invitamos a todas las mujeres que de pronto quieran participar de este maravilloso fin de semana de retiro para que nos acompañen para que puedan vivir este encuentro ahí les vamos a dejar toda la información y sobre todo que podamos tener un momento para encontrarnos con Dios muchas personas invierten mucho dinero en sus paseos en sus descansos en cosas a veces inocuas en un celular en un viaje en un sofá en algo que muchas veces queremos pero no necesitamos que bueno que aprendamos a invertir en nuestra vida interior por eso ahí les dejamos toda la información y las mujeres que quieran participar de este retiro en el próximo mes que vamos a tener de tres días bueno se pueden sumar a nosotros pueden llamar a esos números y participar de este fin de semana que puede cambiar totalmente tu vida que el Señor los bendiga nos vemos el próximo martes 7 y 45 todas las noches que el Señor los bendiga y pasen buena noche amén a los bendiga y pasen a los bendiga